Caracolí Suelo de arena, Caracolí, aire la costa, Caracolí, tierra hermosa, Caracolí, en la costa, Caracolí, tierra hermosa. Caracolí Por esa tierra que brindo, es la mejor maravilla, se encuentra mambo y patilla, hasta coco y tamarindo, Caracolí, hay de la costa, Caracolí, hay tierra hermosa, Caracolí, en la costa, Caracolí, hay tierra hermosa. Caracolí 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 Caracolí